A la clínica, a la clínica. No, no, a la clínica tiene que vaya. A la clínica. No, clínica tiene que chequearles todo en un examen general. ¿Por qué le salí volando? ¿Cómo se ve? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Y lo que ya estaba viendo ustedes en imágenes es lo que ha ocurrido en la intersección de Mariscal Cáceres y la avenida José Olaya en el distrito de Chilca. Hace poco más de 30 o 40 minutos. También agradecemos a las imágenes de nuestros reporteros ciudadanos. Siempre ellos atentos a todo. Y queríamos compartir los datos de último momento. Vemos incluso el instante en el que este mototaxista es trasladado al hospital Daniel Alcina.